Bueno, pues esta tarde me encuentro con Rafa y con Lilian el día de hoy y vienen de TV4 y nos vienen a hacer una invitación muy especial para que todos podamos participar en la carrera TV4, pero mejor que ellos nos platiquen y bueno, Rafa, que nos puedas platicar de qué se trata esta carrera y por qué la está haciendo TV4. Claro, mira, pues es un gusto estar acá en Dolores Hidalgo, que amables que nos reciban en su medio y la verdad es que la intención es invitar a toda la gente, a todos los dolorenses a que se sumen a esta carrera TV4, es la tercera edición que organizamos esta carrera, TV4 está al aire, la única que se transmite de principio a fin, tenemos distintas unidades móviles instaladas en ciertos puntos estratégicos y transmitimos completamente la carrera, cosa que es muy bonita para que todos los participantes se vean, regresan a casa y después ven en las transmisiones en Facebook su participación y la verdad es que es un evento que poco a poco ha ido sembrando más y más la participación ciudadana, la participación de las familias, que es lo que buscamos, es una integración entre los talentos y los que hacemos televisión en la televisora con su público, entonces de alguna manera eso es lo que estamos haciendo, estamos tratando de sembrar esta tradición de la carrera TV4 está al aire, que ocurrirá el 23 de febrero y que estamos abiertamente invitando a todos para que se sumen. Bueno Lilian, ¿dónde va a ser esta carrera? Todos los datos duros me tocan. Sí, te tocan los datos duros. Va a ser desde las instalaciones de TV4, ahí salen, ahí regresan, tenemos 5, 10 y 14 kilómetros, algo padre es que los 14 kilómetros corren saliendo del canal, digo la ruta está ya en el sitio web de la televisora y se meten al Parque Explora, que es una experiencia muy agradable para el corredor cambiar de ambiente, digo quienes están acostumbrados a correr, eso está padrísimo para ellos, tenemos una bolsa de premiación también en 10 y 14K, es de 130 mil pesos el total de la bolsa, ese es otro plus, algo también es que trabajamos con chip, eso está padre también para todos los corredores porque saben su distancia real, pueden subirse al sitio en Márcate o en TV4 y saber cuál fue su resultado. Tenemos también algo que lo hace diferente, es que tenemos una zona lunch para los familiares, para que mientras el otro corre, el familiar puede ahí tomar un cafecito, agua, el corredor llega también ahí, aparte de su hidratación puede descansar un rato, y en esta zona lunch hacemos un circuito cerrado, entonces el familiar puede ver el recorrido también de la distancia y demás, pues es el 23 de febrero, ya quedan poquito días, ya casi 15 días, 5, 10 y 14 kilómetros. Ok, y bueno, ¿cuánto cuesta o qué tiene que hacer uno para poder estar en la carrera? Cuesta 260 pesos la categoría general y tenemos un especial que es para personas con discapacidad y para adultos mayores, esta cuesta 150 pesos, se pueden inscribir en las instalaciones de TV4 en tiendas Márcate en León, o a través de, perdón, en tiendas Sport Palace en León, o a través del sitio web márcate.com.mx, para quien no es de León. Ahora, gente que es de fuera, que nos ha pasado mucho, tenemos gente de México, de Guadalajara y demás, nos pueden llamar al 716-1820, que es el teléfono del canal, y ahí te dicen cómo vas y pagas al Oxxo y mandas el ticket. Esa cuenta es directamente a la televisora. Les reitero la parte que dice Rafa, que está padrísimo, que es una carrera completamente televisada, nadie en el estado hace eso, y de hecho no en muchos, o sea, prácticamente casi en ningún estado, solo los maratones. En nuestro caso es televisada, pues somos televisión, entonces 100% televisada. Perfecto, y bueno, ¿por qué tiene que participar la gente? ¿Por qué tiene que irse a correr ese día? Porque uno por salud, honestamente, queremos ser una sociedad saludable, entonces qué mejor que de la manera del deporte podamos sembrar eso. Y dos, por el ejercicio de acercarse a su televisora pública. Al final de cuentas somos eso, somos de la gente, y qué padre será ver convivir al espectador con los conductores, al espectador con los técnicos, al espectador con los productores, y que de viva voz podamos escuchar qué les gusta, qué llaman la atención de su televisora pública, en qué tenemos que mejorar, y que abiertamente se sientan parte de TV4. Entonces yo les diría por esos dos motivos, uno, hay que estar activos, hay que hacer mucho ejercicio, y dos, hay que estar partícipes de su televisora pública. Esperemos que de Dolores Hidalgo haya muchas personas y estarlo siguiendo también a través de más de acá, también a través de los medios locales, y pues apoyar a la televisora pública, que es bastante importante. Muchísimas gracias, y bueno, pues nos vemos en la próxima.